El viejo Quebec es un barrio de estilo francés en Canadá, ubicado al este de la colina de Quebec y comprende el interior de las fortificaciones de la ciudad. Este es uno de los lugares más visitados de la región. Está conformado por dos zonas, la ciudad alta y la ciudad baja. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. A veces se le llama barrio latino, pero más bien su nombre se aplica a los alrededores del seminario de Quebec, lugar original de la Universidad de Laval. El barrio viejo de Quebec, en la ciudad alta, se une a la ciudad baja, formando la parte más antigua de Quebec. Elegida en 1620 para estirar el fuente de San Luis, tuvo desde el inicio de la colonia un papel administrativo y militar. Las alturas estratégicas de Caldiamán han determinado su vocazón. Mientras si la ciudad baja se llenó de comercios y de artesanos, la ciudad alta estaba habitada por militares, funcionarios y miembros del clero. A principios del siglo XVIII comenzó la subdivisión de grandes extensiones de tierra, concedidas a las comunidades religiosas para atender el crecimiento de la población. En la ciudad alta se instaló una cierta actividad comercial. Su función defensiva también exigió la construcción de un recinto fortificado. Grandes obras que perduraron a lo largo de varios años. Comenzando a finales del siglo XVIII, bajo el régimen francés, continuaron hasta 1832, cuando los británicos terminaron la construcción de la ciudadela. Después de haber subido una cierta degradación durante la década de 1950, la zona ha experimentado desde 1970 un nuevo impulso. Murallas, ciudadela, casas de otros siglos, plazas y lugares históricos, es el riesgo patrimonio del casco antiguo de la ciudad alta de Quebec. El legado de las generaciones anteriores y la belleza del lugar la convierten en un sitio único. Es parte del desito histórico y los tesales que guarda le han valido el reconocimiento de la UNESCO en 1985. La mayoría de los edificios del distrito datan del siglo XIX. La construcción de algunos de ellos incluso se remontan al siglo XVII y al XVIII. La zona tiene varias calles comerciales. La administración pública y las instituciones siguen ocupando un lugar importante en el corazón de la ciudad. Los edificios lo demuestran. El ayuntamiento, el seminario de Quebec, el convento de las Ursulinas, el monasterio de los Agustinos, el hospital de la casa de Dios. Como la ciudad vieja, es uno de los destinos teóricos más solicitados. También hay lugares de alojamiento, como el famoso Chateau Fontaineble. Muchos parques bien diseñados adornan la zona. Entre ellos está el parque de la esplanada, de la artillería, de los gobernadores, el parque de Monterrey y los jardines del hotel de la ciudad. Los excursionistas pueden caminar y disfrutar del lugar y la terraza Dufeng, que ofrece una magnífica vista sobre el río San Lorenzo.